Nada es mío, ni nada es tuyo, Dios nos regala todo, ya depende de uno como lo ve, cada paso que uno realiza, en la vida algunas veces se gana, otras veces se aprende, no midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que no cambiarías por dinero. Música Música Hoy nos dejas para siempre, te vas a la eternidad Te lloramos, te comentamos, pero nada hará que vuelvas Ay Dios mío, damos fuerzas para dejarlo para ti Alguien por favor que me despierte de este horrible sueño Dios mío, protégelo, ahora que ya está contigo Dios mío, ayúdalo, a encontrar el sueño eterno Es tan complicado perder a un ser querido y un amigo en la dinastía Que escogemos en la vida, es un golpe muy duro Siempre estarás en nuestros corazones, amigo Bruno Que escogemos en la vida, es un golpe muy duro Hoy nos dejas para siempre, te vas a la eternidad Hoy nos dejas para siempre, te vas a la eternidad Ay Dios mío, damos fuerzas para dejarlo para ti Alguien por favor que me despierte de este horrible sueño Dios mío, protégelo, ahora que ya está contigo Dios mío, ayúdalo, a encontrar el sueño eterno Dios mío, protégelo, ahora que ya está contigo Dios mío, ayúdalo, a encontrar el sueño eterno Dios mío, protégelo, ahora que ya está contigo Dios mío